¿Qué pasa con Tristán Bauer? ¿Qué pasa con Tristán Bauer? Que encima trae dinero, trae dólares, como muy pocas cosas en la Argentina hoy día. Así que la cultura está hoy cumpliendo, en este caso, con un mandato que nos dio el ingeniero Rovira, yo recuerdo bien, a comienzos del año pasado. A nosotros nos llegó un mensaje del gobernador, un reenvío que decía, vayan a buscar plata a la nación. Entonces yo descubro, y aprendiendo todos los días, que ese dinero se busca y se fortalece el déficit federal que tiene la coparticipación argentina con las provincias como nosotros, como Misiones. Esta es una de las maneras más virtuosas de equilibrar esa balanza. Yo no sé si lo vamos a lograr, porque la balanza está muy desequilibrada. Pero la cultura ha traído mucha plata a la nación a través de este tipo de acciones. Más de 200 millones de pesos en otras áreas, y ni hablar de todo lo que el Inca descarga en la provincia a través de los proyectos. Así que el federalismo se hace presente en este hecho por todo lo que tracciona el cine en la provincia. Así que muchas gracias. Para mí es una alegría hoy ver a todos y esta foto va a quedar para siempre. Y bueno, destaco el trabajo de Mario Jiménez. No es fácil ser el piloto de tormenta en estos tiempos difíciles. Y destaco su buena voluntad. La verdad que lo que quiero también destacar o concentrarme es en el desarrollo y la generación de valor agregado que produce esta actividad. Es una actividad que tal vez no nos damos cuenta, pero es una actividad que genera mucho trabajo. Genera mucha actividad económica. Dentro de la producción de una película, que por supuesto Misiones se está destacando por la calidad de las mismas, pero más allá de eso hay mucho trabajo de los actores extras, productores, asistentes, y que realmente está generando una industria incipiente y importante en la provincia de Misiones. Misiones hoy se está destacando a nivel nacional. Es una de las primeras provincias en la producción de este tipo de material. Así que la verdad que a partir de la instrucción que hemos recibido del gobernador, dar tranquilidad a los emprendedores y a su titular del diario, de que en los próximos meses se continuaran realizando estos aportes a las producciones que continúan pendientes de llevarse a cabo, porque también esto asegura la contraparte del Inca, de la contraparte de Nación, que financia estos emprendedores. Así que con este aporte que hace la provincia, también aseguramos a la contraparte de Nación para que esta industria siga creciendo como lo viene siendo hasta ahora. Así que muchas felicitaciones para todos ustedes. Muchas gracias. Para nuestra sociedad, en un momento como está, felicitar a la familia del cine, con el propósito que hicieron, que hacen y que van a seguir haciendo, al ministro de la gente de la BIN. Pero además tiene una faceta espiritual. El cine es una actividad de miedo al espíritu, que nos pone como mayor identidad misionera. Y eso es una mecaprende. Además del trabajo, está en el tema espiritual. Y misiones tiene una particularidad. ¿Por qué vienen tanto misiones? A veces segunda, a veces tercera, locación del país, que puede ser Buenos Aires. No es poco. Acá tenemos al paisano, al lino, tenemos el agua, tenemos la ciudad, tenemos el monte, tenemos toda mano. Y tenemos una mano de obra muy capacitada, a nivel universitario. Eso significa un montón. Porque otras provincias no tienen la capacidad. No tienen la capacidad y el talento que tiene el pueblo misionero, la suerte, tú misioneras que estás sobre todo en esto. Y los técnicos que se hacen por ahí, hay que construirlo, capacitarlo, generar eso. Y buenos guionistas. Yo creo que debe ser incluso un barato de tirón, pero me dicen que son gente muy tirativa y muy trabajadora. Yo he visto mucho usted, después de que se ponga en una película, dice Ayudarte de Pastores. Después de que vuelto. No sé cómo me salió, pero después, bueno, ya va, ya va. Involucarse en esto, por parte del gobierno, me parece una obra de ingeniería política, de alta política. Yo te felicito casi sinceramente, porque sé la dificultad que se está viviendo en el mundo, en la Argentina. El costelo de generar empleo, un empleo genuino, de generar otras líneas que no sea solamente la cuestión de ser empleado del Estado provincial, sino de que la industria, una verdadera industria, se exponga en movimiento, utilizando lo que Misiones tiene, que es su naturaleza. Y esto es de gran valor. Y por último, dos cositas. La primera, entender que es difícil para mí, estando al lado de Hugo en este tiempo, en este acto, porque es el gobernador que mejor entendió lo que significa la industria del cine y la industria de la cultura. Eso ha quedado sembrado un camino muy importante que quienes venimos después en la gestión debemos honrarlo y debemos entender lo que así es. Por eso te agradezco muchísimo y hago el compromiso de que todas las producciones que tengamos con vistas al próximo año van a estar financiadas, van a tener su colegio de financiamiento para las asociaciones de las instituciones. Está adecuada la participación por el Ministro de Cultura, por el Ministro Jefe de la Biblia, y, como lo decía el Ministro Safran, a partir de este tiempo, hasta el fin de año, los financiamientos que ya están en línea, lo vamos a ir cumpliendo, de acuerdo a lo que David nos vaya presentando en lo que son los desembolsos que debemos hacer. Y agradecerle también la confianza de la firma de un nuevo convenio porque también eso es confiar en la provincia y confiar en la industria del arte audiovisual de la provincia de Misericordia. Así que muchísimas gracias y muchas gracias.